Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Tu servidor, el biólogo David Cervantes Gómez, saludándolos desde Pachuca, Hidalgo, México. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más, a la emisión número 7 de este su podcast favorito, animales, plantas y un poco más. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un biólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional, el biólogo Víctor Arturo Rosas Ramírez. Arturo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola David, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación, es la primera vez que hago un podcast, entonces pues vamos a ver qué tal sale. Vale, bienvenido, pues va a salir muy bien, ya verás, ya te escucharás posteriormente y la gente ya nos, estoy seguro que nos dará sus opiniones posteriormente, ¿vale? Pues bueno, el día de hoy estás aquí con nosotros porque nos vas a hablar de un tema muy interesante, de unos bichos que mucha gente tiene, pues mitos, tiene miedo, tiene desconocimiento acerca de, que es la herpetología, principalmente sobre la serpiente. Pero antes, antes de entrar a este mundo de los reptiles, de los aurópsidos, cuéntanos primero, ¿quién es Arturo? ¿Por qué estudiar biología y cómo fue que te nació el gusto por estos reptiles? Pues mira, creo que a diferencia de la gran mayoría de los biólogos que siempre que les preguntas, ¿por qué decidiste estudiar biología? Te dicen, no, pues desde chiquito me gustaban las plantas, me gustaban los animales, me ponía a agarrar caracoles, les hacía a su hijita, las lagartijas, a las ranas. La verdad es que en mi caso, pues sí me gustaban los animales, pero nunca pensé que me fuera a dedicar a esto. Tuve algunas mascotas, no sé, algunos hámsters, peces, tortuguitas, pero te digo, nunca creí dedicarme pues al 100% a esto. En realidad decidí estudiar biología, pues casi casi cuando estaba llenando mi solicitud para entrar a la universidad. Y eso fue porque, bueno, cuando estaba estudiando en la vocacional, que es la preparatoria, yo estaba en la carrera de informática y pues la verdad es que no me gustaba tanto. Bueno, también tengo que admitir que no entraba tan seguido a clases, ¿no? Pero pues no, no me gustaba mucho y justo la materia que más me llamó la atención de las que llevé en la vocacional fue biología. Y te digo, cuando estaba llenando la solicitud de cuando escoges carrera, dije, pues quiero biología. Inclusive pues cuando le platiqué a mi familia, a mis amigos de la vocacional me decían, estás loco, ¿no? Como un cambio pues tan radical, ¿no? De informática a biología. Pero pues no sé, creo que por algo pasan las cosas y la verdad es que actualmente pues no me arrepiento. Me gusta mucho lo que hago, me apasiona andar en campo, andar buscando bichos. Entonces, pues la verdad creo que fue una muy buena elección y pues es por eso que decidí estudiar biología. Excelente, muchas felicidades y qué buena decisión, qué decisión tan sabia de último momento. Pero bueno, como bien comentas, por algo pasan las cosas y seguro estoy que nada de lo que decidiste en ese momento, pues nada de arrepentimiento y al contrario, ¿no? Una fascinación y un gusto, como bien comentas, por estar ahí con los bichos. ¿Por qué herpetología? Pues mira, en realidad me gustan mucho, sobre todo los animales, ¿no? Tengo que admitir que casi de plantas no sé mucho, pero dentro de los animales, pues yo creo que los reptiles son los que más me gustan. A lo mejor los pondría a la par ahí con los murciélagos y las rapaces, pero bueno, creo que me ha tocado trabajar mucho más justo con reptiles y dentro de reptiles, pues con las serpientes. Para mí son unos animales, pues, magníficos, ¿no? Muy impresionantes y hay mucha gente, ¿no? Que tiene mucho desconocimiento acerca de ellos. Entonces, yo creo que actualmente justo las serpientes con tal vez los murciélagos, pues son dos de los grupos de animales con mayor cantidad de mitos, desconocimiento, creencias populares y, pues, siendo que una parte importante de nuestra formación es compartir el conocimiento que nosotros adquirimos en nuestra escuela o en alguna comunidad con toda la gente, ¿no? No solo quedárnoslo para nosotros, sino compartirnos la información que nosotros tenemos. Exactamente. Acabas de tocar un punto muy importante, el compartir el conocimiento, no ser egoístas, porque, pues, precisamente, ¿no? Para romper estos mitos, para, pues, llevar la información a todas las personas de un modo divertido quizá, de un método de fácil digestión y comprensión, pues, precisamente para que la gente no le tenga miedo a todos estos bichos, ¿no? Las serpientes, bueno, como ya mencionaste, son uno de tus grupos favoritos, ¿qué características generales nos puedes explicar acerca de estos magníficos bichos? Pues, mira, una es todo su cuerpo por escamas, ¿no? Muchas veces algunas personas encuentran alguna muda que piensan que es como tal vez como la pijamita o algo así de la serpiente. Bueno, esto es por un mismo proceso de crecimiento que va teniendo la serpiente, es como si cambiara de piel, ¿no? Entonces, esa muda es el cambio de piel que tiene la serpiente. Otra característica en general de los reptiles, pues, es que son ectotermos. ¿A qué me refiero con ectotermos? Que son animales de sangre fría, necesitan de una temperatura ambiental para poder regular diversas funciones de su metabolismo. Otra característica es que son carnívoras. Aquí sí no tenemos de que a la serpiente le puedo dar yo lechuguita o zanahoria o esas cosas, ¿no? Las serpientes son carnívoras. De hecho, la mayoría se alimenta de roedores, entre otras cosas. Otra, las serpientes no tienen párpados. Si alguno de ustedes se pusiera a jugar con una serpiente a ver quién parpadea primero, ustedes siempre perderían. Esto simplemente porque ellas no tienen párpados. Inclusive, en la película del libro de la selva, está la serpiente, que es Ká, y ella hipnotiza a Mowgli, ¿no? Porque se le queda viendo fijamente. Pero, pues, esto es porque ella lo está viendo fijo. Por lo mismo que les digo, no tienen párpados. Otra característica que tienen es su tipo de lengua. Tienen una lengua bífida. Quiere decir que termina en dos puntas. Y, bueno, esto les ayuda a las serpientes a poder comprender de mejor forma su entorno, a ver cambios en temperatura, en humedad, a detectar alguna posible presa, algún posible depredador. Entonces, pues, creo que son de las características principales. A lo mejor podría agregar que hay serpientes tanto que nacen las crías ya vivas como que nacen de huevo, porque también muchas personas piensan que solamente nacen de huevo, que solamente nacen las crías vivas, ¿no? Entonces, pues, hay ambos. Ok. Y dentro de esta gran variedad y variabilidad que existen de serpientes junto con su alimentación, digo, porque hay algunas que se alimentan de ejemplares pequeños, como algunos bichitos, como algunos artrópodos, y las más grandes como la anaconda, ¿no? Que incluso pueden llegar a comer cocodrilos. ¿Qué diferencia hay? O mejor, nos podrías comentar cuáles son los distintos hábitos que pueden tener estas serpientes. Sí, por ejemplo, como les decía, ¿no? Se alimentan de una variedad de presas, se pueden llegar a alimentar, por ejemplo, de aves o de ranas, ¿no? Que generalmente la mayoría de estas serpientes que se alimentan tanto de aves como de ranas son serpientes arborícolas, que la mayor parte del tiempo están en los árboles, están trepadas y tienden a tener colores que les permiten camuflajearse, como qué tipo de colores, como verdes para pasar desapercibidas entre las hojas, o cafés para cuando se queden quietas sobre una rama no las puedan detectar. Las serpientes que son más rastreras que la mayor parte del tiempo están sobre la hojarasca o al nivel del suelo, generalmente tienen patrones de manchas que al sí mismo les permiten camuflajearse, tienden a tener marchas oscuras, como cafés, negras, grises, para pasar desapercibidas y generalmente las serpientes que están a nivel del suelo se alimentan principalmente de ratones, de lagartijas, de otros mamíferos, inclusive hay serpientes que se alimentan de serpientes, entonces son muy muy diversas en cuanto a coloración, en cuanto a tamaño, en cuanto a forma, algunas tienen a lo mejor hasta características morfológicas muy específicas que les permiten vivir tanto, por ejemplo, arriba del árbol, abajo del árbol, en cuevas, inclusive hay serpientes marinas, serpientes que viven en los ríos, generalmente las serpientes marinas, la punta de la cola la tienen completamente adaptada, casi como en forma de aleta para poder tener una mejor natación, entonces pues hay muchísimas variedades, muchísimas formas, muchísimas coloraciones dentro de las serpientes. Ok, mucha gente piensa que todas las víboras son venenosas, sabemos que hay los bipéridos, los colúbridos, generalmente o no sé si se tenga este dato, de todas las serpientes que hay en el mundo, más o menos qué porcentaje son venenosos y qué porcentaje no es venenoso. Bueno, aproximadamente a nivel mundial, entre una de cada cuatro serpientes es venenosa, alrededor del 25%, claro que esto cambia, dependiendo del país en donde te encuentres, pero bueno, a nivel mundial aproximadamente una de cada cuatro son venenosas. La mayoría, aproximadamente el 75% serían serpientes que no son venenosas, que no nos podrían causar ningún daño, pero es justo esto, el que la gente piensa que la mayoría de las serpientes son venenosas, casi prácticamente en cualquier parte del mundo, en cuanto ven a una serpiente, ¿qué es lo que hacen? Pues hay que matarla, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente es venenosa y a mí me puede matar. Y bueno, con estos datos que les estoy dando, vemos que en realidad pues es al revés, ¿no? La mayoría de las serpientes no son venenosas y pues no nos podrían causar algún daño. Exactamente. Una pregunta que seguramente muchas personas se la hacen, ¿las serpientes comen personas? Depende si están aderezadas o no. No, no, las serpientes no comen personas. Claro que si hay algunos casos reportados de las serpientes que son muy muy grandes, sobre todo pitones burmeses o pitones reticulados, que son de las especies de serpientes más grandes que hay, pero que esas viven en Asia o aquí en América, la anaconda, que es de las serpientes más grandes, que en ocasiones sí han llegado a alimentarse de algún niño, ¿no? Pero esto no es tanto que digan, ah, mira, ahí va un humano, me lo voy a comer. En realidad ese tipo de acciones que han pasado ha sido porque la serpiente pues de una u otra forma confunde al niño con una posible presa. Como que presa, hace rato mencionabas a los cocodrilos, algún venado, algún pecarí, pero no es tanto que digan, mira, ahí hay un humano, hay un niño, me lo voy a comer. No, las serpientes no comen humanos. Claro, exactamente. Muchas gracias. De las serpientes venenosas, hemos escuchado o es un poco común escuchar en algunos medios que los venenos y los antivenenos, pues ellos se van a hacer de acuerdo a la importancia médica que tienen las serpientes, ¿no? A nivel global, ¿qué países o y aparte en dónde se encuentran las serpientes más venenosas? ¿Quiénes son las serpientes más venenosas? Pues mira, las serpientes más venenosas, por así decirlo, se encuentran en Australia. Australia, a pesar de ser una isla, tiene una cantidad de bichos sumamente impresionantes. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo serpiente más venenosa? Hay que hablar un poco sobre su veneno. Se refiere básicamente a que requiere una menor cantidad de veneno para matar a cierta presa. Entonces, las serpientes más venenosas se encuentran en Australia y hay algunas especies que también están en Asia y en África. Pero bueno, si quieren ver de las más venenosas, pues tendrían que ir a Australia. Ok. En México, en México, pues bueno, las más comunes en cuanto a la producción de venenos son las cascabel, ¿no? Cascabel y este coralillos. ¿Hay algunos otros ejemplares en México que sean venenosos? Sí, por ejemplo, bueno, tan solo de la familia Viperi, de que son la mayoría de las víboras, las que son las serpientes venenosas, están las serpientes de cascabel, está la famosísima nauyaca, que esa en muchos lugares, sobre todo del sureste, pues es muy temida. Es la especie que tiene la mayor cantidad de casos de accidente ofídico. El accidente ofídico es cuando una persona es mordida por una serpiente venenosa, pues justo la nauyaca es la que va arriba de todas. También están las portidium, que son narices de puerco. Y bueno, hablando de lápidos, pues están las coralillos. Aquí en México solamente tenemos coralillos, pero en otras partes del mundo, como en África y en Asia, dentro de esta misma familia lápide, también se encuentran las mambas y las cobras, que bueno, son serpientes también un poco más conocidas, porque las vemos en la tele o en alguna película. Sí, exactamente. Mencionabas hace un momento que existen serpientes que viven en el mar, y hay otras que, bueno, pasan por ahí en los ríos, en los lagos. ¿Todas las serpientes pueden nadar? ¿Tienen esa capacidad? No. Sí pueden llegar a cruzar, no sé, algún río, algún charco, tan solo como parte de su desplazamiento, del movimiento que está haciendo la serpiente. Pero hay algunas que son mejores nadadoras que otras, por así decirlo. Hay serpientes 100% acuáticas, que en este caso serían las serpientes marinas. Hay serpientes semiacuáticas, que sí pueden estar en la mayor parte del tiempo dentro de algún río, de algún lago, inclusive se alimentan también de algunos peces o de crustáceos. Y hay serpientes, a lo mejor que no están cerca del mar, no sé, que viven tal vez en un desierto o en algún bosque, pero que ocasionalmente, a lo mejor, si tienen que llegar a cruzar algún arroyo, algún lago para llegar al otro lado, sí podrían llegarlo a cruzar. Pero, como les mencionase al principio, por ejemplo, las serpientes que son marinas, les digo, en la parte de la cola prácticamente la tienen modificada. Literal, puede ser como una aleta, que a lo mejor que tendría un pez. Entonces, pues es dependiendo el hábitat y la morfología de la serpiente. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias. En cuanto a los coralillos, mucha gente, pues cuando las ve, cuando las escucha, al menos las de México, pues tienen como que el conocimiento del famoso rana, ¿no? Rojo, amarillo, negro, amarillo. ¿Qué tan bueno, qué tan efectivo es para la, al momento de ver una micrurrus, saber si es venenosa, si no es venenosa por el tamaño? No sé, ¿tiene que ver algo esta codificación con algunas cuestiones en la vida real? Sí, mira, esa es una creencia que prácticamente en todos lados la tienen, ¿no? Que si tiene ese patrón de coloración, seguro sí es un coral y si no lo tiene, no es un coral, ¿no? La realidad es que esa regla aquí en México no es válida. ¿Por qué? Porque hay una variedad muy, muy grande en cuanto a coralillos. Inclusive hay serpientes que son de la misma especie y tienen un patrón de coloración sumamente diferente. Entonces, este patrón de rojo, amarillo, negro, amarillo, aquí en México no es válido. Hay algunos estados, como por ejemplo San Luis Potosí, en donde tal vez sí podría aplicarse. ¿Pero por qué en estos estados? Porque solamente tienen una especie de coralillos que tal vez sí puede llegar a cumplir este patrón, pero en la mayor cantidad, en la gran mayoría de los demás estados no es válida esta regla. La única regla 100% fehaciente para que tú veas si es una coralillo o es una falsa coralillo es por una escamita que se llama escama l'oreal. Pero para que tú pudieras ver si la serpiente sí tiene esa escama o no la tiene, necesitarías tener una muy, muy buena cámara que te permita hacerle un zoom a la parte de la cabeza para verificar si tiene o no esta escama o la otra sería manipularla. Pero el hecho de tú manipularla pues ya estás arriesgándote, ¿no? Todavía sin saber si es o no es. Entonces, pues bueno, aquí en México esa regla no es válida. Ok, muchas gracias. Y ese es un tema muy importante generalmente pues para las personas, ¿no? Que puede que llegasen a encontrar alguna en campo, en su vida libre. Entonces, si tiene ese color, mientras sea rojo, amarillo, no importa ese orden, con permiso, hasta un lado déjala pasar para evitar todos los problemas. Ya retomando esto de los mitos como el de las Coralillo, mucha gente piensa, por ejemplo, ya hablando en el caso de las Crótalos, de las Cascabeles, que un Cascabel representa un año o de edad, ¿no? ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? ¿Tiene algo que ver o no? Sí, ese es otro mito, ¿no? Que también, dependiendo del número de segmentos que tenga el Cascabel, es la edad de la serpiente, ¿no? En realidad, pues esto es falso. El número de segmentos del Cascabel se va agregando cada vez que muda. Por ejemplo, si yo me encontrara una serpiente de Cascabel y tiene tres segmentos en el Cascabel, no es que la serpiente tenga tres años. En realidad me está representando que la serpiente ha mudado tres veces. Pero este proceso de muda es sumamente variable. Depende mucho de la temperatura, de la humedad, de la alimentación que tenga la serpiente. Por decir algo, si yo tengo una serpiente bien alimentada, a lo mejor me puede mudar una vez cada mes, ¿no? Y en tres meses ya tendría esos tres segmentos, ¿no? Y a lo mejor si yo también tengo una serpiente de Cascabel que no tiene muy buenos parámetros ambientales ni el alimento tan seguido, a lo mejor me muda una vez cada cuatro, cada cinco, o inclusive una vez cada seis meses, ¿no? Entonces, no, solamente nos representa el número de veces que ha mudado la Cascabel. Inclusive la textura del Cascabel es sumamente frágil. Está hecho de queratina. Es como si te tocaras una uña, es lo mismo que si te estuvieras tocando el Cascabel. Y es sumamente frágil, como les digo. Generalmente cuando la serpiente de Cascabel pasa cerca de alguna roca o se mete debajo de algún arbusto, se le puede llegar a romper. Entonces, hay serpientes que son muy, muy grandes ya de tamaño, pero tienen un Cascabelito muy chiquito. Y esto no es porque la serpiente, ¡uh! ya creció un buen, pero apenas es un bebé. No, en realidad es porque tal vez se le rompió el Cascabel. Te digo, es sumamente frágil. Entonces, igual este mito de que cada segmento es un año de la serpiente, no, es muy, es falso. Claro, como bien comentas, ¿no? Tiene que ver mucho con los factores ambientales y pues que le van a ayudar tanto para acelerar ese metabolismo o ya detalles muy similares. Lo mismo pasa con el tamaño, ¿no? El hecho de que sea una serpiente grande no te es garantía de que sea un ejemplar adulto, por decirlo así. Otro mito que existe... Sí, claro. Sí, perdón, te escucho, te escucho. Sí, es que los reptiles tienen algo que se llama crecimiento indeterminado. ¿A qué me refiero con crecimiento indeterminado? Los reptiles están creciendo durante toda, toda su vida. Claro que conforme son crías en los primeros años, este crecimiento es mucho más rápido y es más visible. Los adultos pues tardan un poco más en crecer y este crecimiento pues no es tan constante y es un poco menos perceptible, pero en realidad están creciendo durante toda su vida. De hecho, hay por ahí, justo en la película de Anaconda, pero no es en la 1, no sé si en la 3, en la 4. No recuerdo cuántas hay. Bueno, claro, es ciencia ficción, pero está basado en que la serpiente se alimenta de una orquídea. Ya les dije que las serpientes no comen plantas, son carnívoras. Pero bueno, se supone que esta orquídea le daba como el poder a la serpiente de ser inmortal, ¿no? Entonces, habían serpientes muy, muy grandes, por lo mismo, de que crecen durante toda su vida y como es inmortal, pues alcanzaban tallas enormes, ¿no? Pero bueno, eso no pasa, pero sí crecen durante toda su vida. Pero en general todos los reptiles tienen esto que les digo, que se llama crecimiento indeterminado. Ok, muchísimas gracias. Otro de los mitos o de las creencias populares que se tiene es que si una cascabel pequeña, por ejemplo, tiene mucho más veneno y es más factible que te mate a una adulta. ¿Qué tan cierto, qué tan alejado está esto de la realidad? Pues sería como sí y no. Lo que pasa es que generalmente las crías, cuando muerden, todavía no dosifican la cantidad de veneno que inyectan. Entonces, por decir algo, una cría tiene 5 mililitros de veneno, ¿no? Entonces, tal vez me muerde y me inyecta los 5 mililitros, ¿no? Se vacía. Y a lo mejor las adultas ya tienen esa capacidad de dosificar la cantidad de veneno que inyectan. Porque la producción de veneno para las serpientes requiere un elevado gasto energético, ¿no? No es tampoco como una sustancia que vayan a desperdiciar solamente porque sí. Pero bueno, a lo mejor la cría me inyectó 5 mililitros porque es todo lo que ella produce. Pero a lo mejor una adulta produce 20 mililitros y ella solo dice, ah, pues solo con la mitad, ¿no? Pero esa mitad ya serían 10 mililitros. Entonces, sí y no. O sea, te digo, algunas personas dicen que sí porque todavía no dosifican las serpientes la cantidad de veneno. Pero un adulto, a pesar de que dosifica, tiene una mayor cantidad de veneno. Bueno, aunque también hay mordidas secas, que ese es otro mito, ¿no? Que generalmente dicen, es que a mí me mordió una cascabel y yo me puse vaporrú y ya con eso la libré. El vaporrú sirve, ¿no? Y esto puede ser porque la serpiente en realidad sí me mordió, pero solamente como una medida de advertencia, ¿no? De déjame de molestar. Y no me inyectó veneno, por lo mismo que les digo, requiere un elevado gasto energético. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, sería como un sí y no. Claro, ahí entra el este típico, depende de, ¿no? ¿Qué otros mitos tú has escuchado que la gente comúnmente menciona o incluso que te ha preguntado? Ya mencionamos sobre las cascabeles, sobre los coralillos. ¿Algún otro mito que conozcas, típico de algunas comunidades, quizá? Pues es tal de que las serpientes pican con la cola, ¿no? Aquí una aclaración, las serpientes no pican, muerden. Y no pican con la cola. Generalmente esto se da porque, sobre todo justo las coralillos, lo que hacen es que levantan la colita, la empiezan a mover. Algunas se pueden llegar a alimentar de aves. Entonces, cuando una bebe este movimiento en la cola, se acerca, ¿no? Pensando que es algún gusán o algo que la vez se puede comer. Y del otro lado está la cabeza de la serpiente, ¿no? Entonces, muchas personas piensan que pican con la cola, pero no, esto es falso. Las serpientes muerden y lo hacen con la boca. Sí, claro, ya son adaptaciones que van teniendo todos los organismos. No sabes o qué has escuchado al respecto, no sé. ¿Hay algún animal, ya sea mamífero, ya sea ave, que sea inmune ante algún tipo de veneno de algún bipérido? Perdón, ¿me repites tu pregunta? Sí, sí, no, no te preocupes. No te escuché. ¿Conoces o has escuchado a alguien, o es mejor dicho, ¿conoces alguna especie, ya sea mamífero o ave, que sea inmune ante la mordedura de alguna serpiente venenosa? Pues, mira, hay tlacuaches que se alimentan de serpientes. Justo se analiza, ¿no?, qué tanto son inmunes a este veneno. En África, los suricatas, el famosísimo timón del rey león, también se llegan a alimentar de serpientes. Hay serpientes que se alimentan de serpientes. Y justo las serpientes que se comen a las serpientes venenosas, son serpientes que no tienen veneno. Entonces, pues justo se han hecho estudios, ¿no?, para tratar de ver cómo es que un animal que no es venenoso se puede llegar a comer a un animal que sí es venenoso. Pero, pues todavía no se comprende muy bien cómo a ciencia cierta, ¿no? En realidad, los antiviperinos, los aboterápicos, que se utilizan para el humano, son producidos a través de mamíferos como el caballo, ¿no? Pero, pues sí, hay animales que hasta cierto punto podrían ser como inmunes. Inclusive, muchas veces cuando una serpiente va a alimentarse, sobre todo pasa en cautiverio. Hay muchas veces que la misma serpiente se muerde a sí misma, ¿no? Y hay veces en que, pues no ha pasado nada, ¿no? La serpiente sigue como si nada. Y también hay algunos casos en que, pues, la serpiente se muere. El veneno es producido mediante unas glándulas que la serpiente tiene en la boca. También, pues muchas personas, ¿no?, que se comen a las serpientes, lo que hacen, pues, es cortarle la cabeza. Y, bueno, teóricamente, si tú le cortas la cabeza, pues todo el resto del cuerpo está libre de veneno. Pero, pues sí, sí hay algunos animales que justo se alimentan de serpientes. Ok, ahorita que comentas precisamente eso de que hay personas que le cortan la cabeza a las serpientes, ¿sabemos que existen algún tipo de reflejos nerviosos en la cabeza de las serpientes? Bueno, primero, invitar a las personas que no maten a los animales y a las serpientes, ¿no?, ¿no? Sí, justo, digo, tampoco estamos promoviendo que lo hagan. Pero sí, sí es, sí, sí es muy importante que, pues, que sepan, ¿no?, que hay unas terminaciones nerviosas en la cual, pues, bueno, la cabeza se podría decir que tiene vida, ¿no? ¿Nos puedes hablar más al respecto, por favor? Sí, pues justo, pues no sé si la semana pasada, tiene poco que había un video ahí en Facebook donde mataban a una serpiente, el compito este se quiso creer muy macho viendo que la serpiente, pues, ya parecía muerta, se acercó a agarrarla con la mano y, pues, justo por las mismas terminaciones que todavía tiene, alcanzó a voltear la cabeza y mordió, ¿no? Entonces, pues, no, lo más recomendable es que no las maten. En realidad, estos bichos son sumamente valiosos. Como les digo, se alimentan principalmente de mamíferos como los roedores, son controladores de plagas, se llegan a alimentar también de aves, de murciélagos, de insectos, de huevos, entre ellos mismos se controlan. Les he mencionado que hay serpientes que se comen serpientes, entonces, pues, no, es un poco más como el desconocimiento que hay a través de estos animales y que, pues, desde chiquitos, ¿no?, hasta nuestros mismos padres o nuestros abuelitos generalmente nos dicen es que esos son animales malos y también por muchos mitos, historias que, pues, desde la antigüedad, ¿no?, hay a través de estos animales, pero son sumamente valiosos y si están ahí afuera es porque tienen un papel que tal vez nosotros no comprendemos o para nosotros no es tan evidente, ¿no? Muchas veces si no le ponemos pesos o algún precio o algo creemos que no es valioso, ¿no? Pero, pues, no, no nos maten si están ahí es por algo y de una u otra forma nos benefician. Claro, exactamente, es un beneficio como bien comentas y eso que dijiste que si no tienen un valor comercial pues no tienen un valor, ¿no? Pero es un valor biológico, es un valor intangible y que sobrepasa a veces las cuestiones económicas y monetarias. ¿Algún otro mito que tengas que hayas escuchado? Seguramente igual las personas que nos están escuchando han escuchado por ahí que hay en algunas regiones de México las serpientes se amamantan de la leche materna o algún tema relacionado a eso, ¿no? Ah, sí, justo. Sí, está ese justo de que la serpiente toma leche inclusive hasta que la serpiente toma directo del seno de la mujer pero no, esto es falso las serpientes no toman leche a lo mejor con chocolate tal vez pero no, no, no es cierto no, no toman leche esto también es falso y justo hablando de lo que mencioné anteriormente de que es un valor que tal vez no nos damos cuenta bueno, les voy a platicar brevemente sobre una historia en el estado de Tlaxcala pusieron una uma una uma es como un cradero así, en resumidas cuentas, ¿no? que se dedican a la preservación de una o de varias especies esta uma se... ajá, de forma legal sí, qué buen punto que tocaste de forma legal entonces, esta uma se dedicaba a la reproducción de agaves y a partir de los agaves pues se extraían varias bebidas las típicas aguamiel, mezcal, tequila dentro del terreno donde estaba la uma pues además de los agaves habían otras especies tanto vegetales como animales dentro de las especies animales habían serpientes de cascabel y qué fue lo que pasó pues bueno, los trabajadores al ver las serpientes de cascabel pues qué es lo típico qué es lo que hacen pues las matan, ¿no? al estar disminuyendo el número de serpientes de cascabel cada vez habían más tusas las tusas son como ratoncitos pero las tusas se alimentan de las raíces de varias plantas entonces las tusas empezaron a alimentar de las raíces de los agaves y ellos veían como los agaves poco a poco iban muriendo y habían menos ¿y esto por qué pasaba? pues porque las serpientes de cascabel a las que ellos habían matado eran las controladoras de los tusas entonces cada vez había más tusas había menos agaves y ya no había serpientes de cascabel y fue cuando ellos vieron la importancia que tenía la serpiente dentro del hábitat que decidieron pues literal y las zonas aledañas ahora buscar otra vez serpientes para llevarlas a sus terrenos para que ahora otra vez las serpientes se alimentaran de las tusas y los agaves de nueva cuenta pudieran florecer entonces esta es una forma de ver como los beneficios que nos da la serpiente a lo mejor de una forma un poco más tangible para ellos pues sí un valor monetario a través de los agaves pero bueno es una historia muy breve para ver un poco como la importancia que tienen estos animales como controladores de otras especies claro, claro la importancia biológica que tienen y así como ese pues hay muchos muchos ejemplos ¿no? Sí, hay muchísimas Pues bueno Arturo ya casi por concluir esta charla ¿algún recado? ¿alguna recomendación a todas las personas que nos están escuchando? Sí pues sobre todo que yo creo que muchas de estas acciones que hace la gente es por desconocimiento ¿no? muchas veces en realidad no conocemos qué es lo que hay afuera o tal vez lo conocemos pero no sabemos qué es lo que está haciendo esa cosa ahí o de qué forma me ayuda de qué forma me puede perjudicar pues un poco más también digo parte de nuestra labor como biólogos como alguna carrera afín como personas apasionadas de estos temas es justo compartir la información que nosotros tenemos para que la gente pueda darse cuenta y aprender un poco más de todo su entorno ¿no? de todo lo que los rodea y por qué es importante que tal o tal especie permanezca y qué es lo que podría pasar si esta ya no está ¿no? entonces sí entiendo que muchas veces el temor es muy grande ¿no? por ejemplo yo soy biólogo y no me gustan las arañas ¿no? y no es que las anden matando pero sé que son importantes ¿no? entonces sí entiendo ¿no? que muchas veces ves una serpiente y que es lo primero de córrele ¿no? me va a matar seguro es venenosa entonces pues es un poco más de que aprendan de que conozcan de que se informen y pues justo este tipo de espacios creo que ayudan mucho para compartir la información que tenemos y que llegue a la mayor cantidad de público que se pueda gracias gracias y pues bueno también Arturo ¿tú qué proyectos tienes? porque claramente sé que ahí tienes varios proyectos en cuestiones de divulgación con memes y lo comentábamos fuera del aire que tienes una creatividad enorme y eso está muy padre que sí ayuda a la gente pues a que comprenda un poco la situación no nada más de los animales ¿no? de las plantas y sé todo esto cuéntanos dónde te pueden seguir en las redes sociales tienes Facebook tienes Instagram ¿qué tienes para que la gente ahorita corriendo vaya a seguirte? seguirme pues miren yo trabajo en Coatlán en Coatlán somos un grupo principalmente de biólogos nos dedicamos tenemos como cuatro ejes rectores dentro de Coatlán nos dedicamos al aprovechamiento sustentable pues tenemos una comercializadora las sumas y PIMS que les comentamos hace rato se ponen en contacto con nosotros y nosotros podemos distribuir las especies que ellos crían de una forma legal el otro eje es la educación ambiental damos cursos pláticas y talleres sobre todo de manejo de fauna en específico también a veces de manejo de serpientes también hacemos investigación bueno eso ahorita está un poco detenido nos ha costado mucho obtener recursos pero bueno por ejemplo un amigo con el que trabajo él es autor del libro de anfibios y reptiles de Guanajuato ha trabajado en pases y process que bueno básicamente son programas de conservación de crótalus y de abronia también nos dedicamos al impacto ambiental todo lo que tiene que ver con consultoría y bueno nos pueden seguir en la página de facebook así como Coatlán el instagram también Coatlán y pues síganos nuestra página está muy divertida hacemos muy buenos memes creo que es por lo que todo el mundo nos reconoce por los memes entonces sí ahí síganos vale vale Arturo muchísimas gracias y pues bueno ya con esto concluimos esta sesión del día de hoy Arturo nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y pues bueno gracias también a todas las personas que nos escucharon el día de hoy nos vemos figurativamente hablando en la siguiente transmisión de este su podcast favorito animales plantas y un poco más y por favor recuerden recuerden nunca dejar de sorprenderse y de asombrar de la naturaleza jamás perder esa capacidad de asombro y también recuerden que pequeñas acciones como tirar la basura en su lugar repercuten grande en el planeta vale muy buenas noches a todos muy buenos días muy buenas tardes nos vemos pronto y estamos en contacto saludos buenas tardes saludos 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 ¡Gracias!